Bueno, avanzamos con otro tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una nota que hemos realizado con la auditora Alicia Pérez Tutti acerca de la Casa de Medio Camino, que se realiza a través de Vínculos en Red, que es una organización que ella preside ya hace mucho tiempo. Que tuvo la presencia, recordemos, del presidente antes de que se terminara. ¿Ya se ha terminado? ¿Está habilitado? Bueno, falta todavía, pero ha comenzado después ya de un tiempo prolongado de espera a funcionar, de hecho el fin de semana anterior de actividad y han recibido a dos mujeres. La Casa de Medio Camino está funcionando desde el día viernes. En realidad ya hay dos chicas alojadas ahí que estaban en emergencia. Estábamos muy desesperados con este tema. Me tuve que volver antes, yo fui a un foro de defensores a Jujuy, a un taller, a dar varios talleres. Y me tuve que volver porque, bueno, la casa lo meritaba. Y la verdad que no sabes la emoción y todos los sentimientos encontrados, ¿no? De ver la casa funcionando. Trabajamos tantos años para que esa casa funcionara. Y, bueno, es para las víctimas, ¿no? Todo sea por las víctimas. ¿Ella de sillas hay dos chicas viviendo ahí? ¿Faltan algunas cosas? ¿Falta determinar algo de la casa? En realidad nos faltan muebles. Bastante importante. Lo que está es la estructura, ¿no? Yo creo que el sindicato de Luz y Fuerza nos van a donar la heladera, una heladera. Nos van a donar una mesa con sillas. Banco Córdoba creo que nos van a donar también algunos muebles que le quedan. Y, bueno, vamos a reciclar todo esto para las chicas. Y, bueno, nos fuimos acomodando. Yo llegué el domingo a la madrugada y durante todo el domingo nos fuimos acomodando con las cosas que faltan. De a poquito, de a poquito. Mirá, 20 años para tener esa casa. Así que yo les decía a las chicas, tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Son unos días especiales, entonces. Son unos días especiales de muchos sentimientos encontrados. Viste, cuando las organizaciones luchamos tanto por una causa y luchamos tanto por algo, nos pasa que cuando está no podemos tomar conciencia de que ya está, ¿no es cierto? Hicimos tanto pasillo en estos 20 años. Mirá, si hay algo en lo que me ha recibido creo que es en hacer pasillo, ¿no? Golpeando puertas, pidiendo por favor para terminar esa casa. Y, bueno, no lo hubiéramos podido terminar sin la bendición y sin la ayuda del Papa, ¿no? Más allá de que el Gobierno Nacional aportó ahora los últimos fondos, la provincia también, el municipio también colaboró, pero sin la bendición del Papa y sin la ayuda del Papa no lo hubiéramos podido terminar.